Con Vladimir Alauna Bueno, continuamos en Vladimir Alauna con Luis Alejandro Ratti, quien es candidato a presidencial Aquí dice Berkis Rincones, fíjate lo que dice ella Leí una vez en una noticia que este hombre fue pastor evangélico y ha estado vinculado a Chávez y luego a Maduro ¿Eso es cierto? No, 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 para nada, yo soy cristiano, más no soy pastor Yo creo que... Ah, pero tú, la pregunta que yo te hice antes de la pausa era si precisamente tenía alguna inspiración religiosa en tu candidatura Mira, yo creo que la inspiración es, sí, yo creo que si es así religiosa no Yo creo que más allá que religiosa es que yo creo en Dios no como algo religioso, sino como algo vivo y real Yo creo en un Dios que mueve todas las cosas y hace que todas las cosas caminen en función de levantar a sus hijos De levantar la nación, de levantar a la gente, que no nos abandona, nunca Y yo creo que Dios tiene algo para Venezuela y a lo mejor hay muchos de los venezolanos que podemos ser un instrumento para levantar a Venezuela Yo no lo veo como algo religioso, mi inspiración es que es necesario que el pueblo venezolano juntos levantemos esto Mi inspiración es Venezuela, yo tengo hijos, mi inspiración fueron mis hijos, mi inspiración es que Dios no nos abandona Mi inspiración es que hay un Dios con nosotros que nos ayuda y siempre va a estar con nosotros Pero si nos unimos como venezolanos es necesaria la unidad nacional, es necesaria la unidad nacional para levantar a esta nación Es necesario entender que no podemos participar en un proceso electoral donde no garantice que 30 días después de las elecciones Seguramente el presidente electo Entonces te haría una pregunta, ¿tu elección está en manos de Dios o en manos del pueblo? En manos de ambos, porque Dios está con el pueblo venezolano O sea, Dios ama a la nación, Dios ama a Venezuela Lamentablemente hay una gente que ha dañado al país, ha destruido y pagarán las consecuencias Porque de la justicia divina nadie se salva De la justicia divina nadie se salva Bueno, todo el mundo es un decir Muchos políticos hablan en nombre de Dios Hablan desde una perspectiva religiosa ¿Cómo diferenciar a un auténtico cristiano de uno que no lo es? De un político que dice que es cristiano ¿Cómo se sabe si lo es de verdad? Las acciones, las acciones, yo creo que las acciones Nuestro corazón, nadie va a ver en el fondo de nuestro corazón solo Dios Pero las acciones de lo que hagamos, cada paso que demos en nuestras vidas Cómo seamos como hijos, como hermanos, como padres, como amigos Como jefes, como empleados En las acciones del día a día es que vemos como somos Yo creo que debemos entender que un buen cristiano es cuando asume un compromiso de verdad Desde el principio hasta el día que uno parta con el Señor Todo lo que hagas en tu vida define de cómo eres como cristiano, cómo eres como venezolano Aquí te pregunto, pregúntale al candidato si tiene alguna carrera universitaria Yo soy técnico superior en mercadeo No pude seguir estudiando porque en ese momento no contaban con los recursos necesarios para estudiar Acuérdate que los tecnológicos eran privados Tuve que seguir trabajando, yo fui vigilante, fui misionero, fui ayudante al bañil Nosotros, de verdad, cuando hablo de nosotros, hablo de mi esposo y yo Llegó un momento, una situación crítica Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ingeniarnos a emprender un pequeño trabajo O trabajando por nuestra cuenta, vendiendo artículos de oficina a pequeños negocios Y así fuimos empezando, así fuimos empezando hasta que hoy en día nos levantamos ¿Cuál es tu propuesta económica? Mira, nosotros tenemos entendido de que hay unos candidatos que están ofreciendo Carnet con 10 dólares mensuales, un plato de sopa, unas cajas de clap Eso no va a levantar un país Yo soy de los que creo y estoy convencido Por eso es necesario el cambio de fecha de las elecciones Ese colon monetario es parte de otro pote de humo que el gobierno ha lanzado No hay manera de que pueda imprimir esa cantidad de billetes Porque no hay nadie que lo quiera hacer No pudieron imprimir los billetes anteriores la cantidad que se necesitaba Eso es una mentira, aparte de eso, que tú quítale 3 ceros más a la moneda Significa que estamos volviendo los venezolanos mil veces más pobres Nosotros tenemos como propuesta en estos momentos una apertura inmediata En la parte económica, en las relaciones con todos los países del mundo Debemos hacer una apertura internacional Debemos en estos momentos entender que el dólar siendo controlado Lo que ha habido es más fuga de dólares Debemos liberar el dólar ¿Estás de acuerdo en eliminar el control de cambio? En estos momentos sí, es necesario Así sin anestesia como se diría Es que las decisiones que debemos tomar para levantar en la nación Unas decisiones duras, drásticas, pero van a ser lo mejor para Venezuela ¿Cuáles son esas decisiones que tú tomarías? ¿Duras, drásticas? Primero, liberar el dólar Segundo, debemos entender que ese petro, nosotros no debemos trabajar en estos momentos con eso Debemos fortalecer y reactivar el sistema de lo que es la producción del petróleo Para empezar a levantar el país Tomar el control del arco minero de Venezuela ¿Tú tienes algún asesor económico? Sí, tenemos varios asesores económicos Tenemos al doctor Iván Ibarra Tenemos al profesor Muñoz Tenemos a unos muchachos jóvenes que son parte de la Universidad Bicentenaria del Estado de Aragua Hay unos muchachos de la Universidad Central de Venezuela Ellos han hecho una mesa de trabajo Inclusive, estamos organizando un foro para aproximadamente 3 semanas, 4 semanas Donde estamos llevando unos ponentes en el área económica muy reconocidos Ellos lo están organizando a través de una fundación Nosotros vamos a llevar nuestra propuesta económica allí Y vamos a incorporar las ideas de todo ¿Por qué no dolarizar? Que tú estuviste, en el otro día te escuché que no estás de acuerdo con la dolarización No, vale, eso lo que va a hacer es incrementar más la inflación Ningún país, te voy a hablar, Argentina, Chile, Perú Son países que han tenido situaciones económicas muy similares A las que está viviendo Venezuela en este momento A Ecuador no le fue mal con la dolarización Sí, pero tampoco, pero no está, no, la situación económica de Ecuador No está tan estable como la de Argentina Y Argentina no dolarizó Argentina en estos momentos, te lo digo con propiedad Mi hermano y mi hermana y mi padre se fueron para Argentina Y yo me siento reflejado en esas familias Que se le han ido sus familiares Que se le han ido sus hijos, sus padres, sus hermanos Sus madres a trabajar en el fuera del país Y allá la situación económica es donde equiparan la moneda del país con el dólar Nosotros debemos entender que la solución no es el economía monetaria Debemos mantener nuestra moneda venezolana y fortalecerla Debemos fortalecerla a través de la producción ¿Cómo vamos a producir? Debemos primero fortalecer y tomar el control de la PDVSA La producción del petróleo es una situación que estamos viendo Prácticamente estamos bajando casi a un 60, 70% menos De lo que debería reproducir a nivel del petróleo Un 25, 30% es lo que está produciendo Si nosotros no metemos la mano ahí, algo pasó Nosotros estamos promoviendo Una de las cosas que nos va a ayudar a levantar el país de manera económica Y ahorita también, en el transcurso de esta Vamos a vivir una transición Tiene que ver con el aporte del turismo Mira, por aquí dice Jesús Eduardo Jaime ¿Cómo permites que tu entrevistado públicamente llame malandro a tu hermano? Porque los involucro a todos El que calla, otorga Mira, no sé a otro Yo me referí y vuelvo a aclarar Hay dos tipos de malandros Están los malandros sin arma y los malandros con arma Estamos hablando de esos malandros que están armados Que el gobierno ha armado Estamos hablando de esos grupos Este, armados que han venido a atacar A todas las personas que opinen contra este gobierno La situación de corrupción La situación que mucha gente le dice malandro a los que dirigen este país Es otra cosa que yo no me meto No puede haber paz sin justicia Que la justicia luego tomará acciones Aquellos que tengan algún hecho de corrupción Pero me refiero a aquel que ande con armas Sin porte, de manera legal Que anda asaltando, que anda matando gente Eso es un malandro Enrique Eular De ganar tendrá dos ministros en cada cartera Así como tiene dos relojes Cada uno en cada muñeca No, no tiene nada que ver hermano Las personas tienen también una diversidad de ropa Tiene relojes en su casa Yo me puse dos porque uno es para ver la hora Y el otro es el tiempo que le queda maduro Ajá Pero me dijeron por allí que eso lo hacía Maradona también Ah, no sabía No sabía Realmente no me siento reflejado ¿Es fanático de Maradona? No, no me siento reflejado con Maradona ¿Por qué? Para nada, para nada Creo que no es un ejemplo para los jóvenes Estoy convencido que no Fíjate tú En el tema económico Nosotros llevamos una propuesta bastante contundente Tenemos el sistema eléctrico abandonado Destruido casi en su totalidad En Venezuela Y nosotros debemos aportar Una idea que levanta el turismo en Venezuela Tenemos la... Yo creo que los escenarios turísticos más hermosos Uno de los más hermosos del mundo En todo el país tenemos para fortalecer el turismo Si nosotros activamos la apertura Por ejemplo De nuevos hoteles De casinos Que allí ellos tengan Hay un control En el programa completo En la parte del turismo Que fortalece el sistema económico Están los puntos donde ellos aportan Para lo que es el fortalecimiento del sistema eléctrico Porque son los que más consumen energía eléctrica ¿Tú irías al Fondo Monetario Internacional? Yo sí ¿Sí? Sí Es necesario Es necesaria la ayuda humanitaria Para levantar el país Acuérdate que la transición no va a ser fácil Y el pueblo venezolano Venezuela está quebrada en su totalidad No hay dólares No hay monedas No hay recursos No hay comida No hay alimentos ¿Qué le dices tú a los que piensan Que tú eres parte De la tramoya electoral Como dicen Algunos? Si yo fuera parte de esto No estuviera haciendo unas propuestas El único candidato que está haciendo unas propuestas reales Donde esta asamblea nacional constituyente Cese su función es 48 horas antes de las elecciones Donde 30 días después de las elecciones seguramente el candidato, el presidente electo Donde haya una comisión conjunta Donde participemos todos los candidatos Y no el único socio que ha tenido el gobierno Los demás candidatos no tenemos voceros Estamos trabajando en función Hacer una gran mesa de trabajo Donde comprometemos y invitemos otros Yo voy a invitar a Bertucci Voy a invitar a Reinaldo Quijada Voy a invitar a Falcón Vamos a hacer un trabajo Es más, yo exijo Y reto a cada uno Yo como valiente que soy Reto a todos los candidatos Vamos a hacer un debate Me parece un buen lugar aquí Un debate Aquí cabemos todos Un debate Un debate Donde hablemos De Venezuela De la situación que estamos viviendo De sus responsables Y de cuál es la solución Vamos a hacer una pausa Y al revés